Ya estamos a 31 de octubre, conocido casi internacionalmente por Halloween. En muchos lugares esta fiesta americana le ha ganado la batalla a nuestra festividad española, podemos decir, de todos los santos. Sin embargo, en algunos lugares no, y es cierto que se mantienen algunas tradiciones y costumbres más cerca de lo que nos pensamos que hoy queremos conocer en profundidad. Para ello, nos acompañamos de Pedro Martín Romo. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Te puedo presentar como autor de La noche que nació de la tormenta, como ideador, director y gerente de MeteoCR, que aunque no tiene nada que ver, sí que tiene. Y también tienes alguna novela ahí a las puertas. ¿No le hacemos spoilers si le decimos algo? Pero la segunda parte de La noche que nació de la tormenta, que está nada de salir, ya nos queda muy poquito, estamos corrigiéndola, terminando ya, podemos decir, el proceso de corrección. Y eso, a punto de, como digo yo, de dar a luz ya a mi segundo hijo. ¿Y se puede decir el nombre o no? Es que todavía no lo tenemos. Vale. Porque es lo último que decido siempre. Y la sinopsis, después incluso el título. Como un hijo, lo último que se decide. Bueno, Pedro, hemos hablado contigo, queremos hablar contigo de este tema, porque tú sí que te has documentado bien de la España profunda, que no hace falta salir de Ciudad Real Capital, esas tradiciones que están en ese halo de la muerte, del último aliento de las personas, que se habla mucho en estos días. Sí, para estas novelas, pues he leído bastantes cosillas que yo desconocía la inmensa mayoría. Y oye, descubres un mundo de tradiciones, de costumbres, de cosas que hacían nuestros abuelos, bueno, de nuestros abuelos hacia atrás. Y a partir de, pues eso, la generación de los mayores que todavía están aquí, o que nos han dejado hace poco, a partir de ahí, es verdad que se va perdiendo un poco todas estas costumbres. Hoy en día, sí, está el Día de Todos los Santos y se sigue con esa tradición de ir a los cementerios, pero justo antes está Halloween, que, como tú decías en la introducción, está ganando peso. Y se ha perdido un poquito la esencia, yo creo, del Día de los Santos, el de los Muertos, el de los Difuntos, también del 2 de noviembre. Pero bueno, aquí estamos para rescatar un poco y sacar del olvido cosas que se hacían antes. Pues eso nos va a ayudar, porque podemos hablar de literatura, de patrimonio, de espíritus, de hechizos, de brujas, y no todo tiene por qué dar miedo. Hombre, no, claro. Bueno, y hay espíritus buenos también. Claro. Hace poco estuve contando una historia de la dama de la sierra, que se aparecía en el campo de Montiel, aunque también en otros pueblos de la provincia, hay documentados casos, y era una presencia de una mujer que ayudaba a niños que se extraviaban en el bosque o en el campo, y pasaban la noche con ella, en su cabaña, o ella les protegía del frío de alguna manera y de los lobos, y ahí no da miedo, ahí es al contrario, alguien que es bueno. Bueno, decir que te hemos visto recientemente en el programa Cuarto Milenio con el Gran Iker, hablando de también una leyenda, pero muy documentada aquí, muy cerca, en Minas del Orcajo, ¿no? Eso es, en Minas del Orcajo. Bueno, ahí fue una historia real, porque sí que, además está en las crónicas periodísticas de la época, desaparecieron tres niños un día de Año Nuevo de 1901, a los tres días aparecieron prácticamente los huesos, seguramente porque los animales salvajes se los comieron, y claro, ya la cosa, el terreno un poco de la leyenda entra a la hora de lanzar una hipótesis sobre cómo murieron esos niños. Puede ser que se desorientasen, muriesen de frío, ya que era principio de enero, y los animales, pues eso, se los comieran. Puede ser que directamente los animales le atacaran y muriesen por esos ataques y los despedazaran. Y luego está la otra teoría, que es que el médico del pueblo tenía un hijo tuberculoso. Esto enlaza con el sacamanteca, es otro de una figura, ¿no? También hay un poco de leyenda en la provincia y en muchos sitios de España. Y entonces se decía que quizás el médico había matado a los niños para hacer una transfusión de sangre a ese hijo tuberculoso. De hecho, los que aún quedan en el pueblo comentaban que según los de antaño, los de aquella época, al final el médico se tuvo que ir del pueblo. Puede ser que por las habladurías, por la presión del entorno se fue, eso es, o porque de verdad hubiese hecho algo. Pero no hay datos fehacientes sobre qué pasó. Y hay un monolito que recuerda a los tres niños, más o menos en la zona donde aparecieron. Definitivamente la realidad supera a la ficción, ¿eh? Pero bueno, este Día de Todos los Santos es un día que nos acordamos de los difuntos. Bueno, el Día de los Santos Difuntos, ¿qué hacemos por aquí para conmemorarlo? Bueno, vamos a dividir un poco, ¿no? Porque estamos honrando a la muerte en esta fecha, de todos los santos. Después, el día 2 de noviembre, era el Día de los Muertos siempre. Y tenemos el Día de Todos los Santos y luego el Día de los Muertos. Pues bien, en nuestra provincia la muerte realmente ha estado integrada en la vida cotidiana hasta hace dos días. Porque históricamente, pues, si hablamos por ejemplo de 100 años, son dos días. Es antes de ayer, en términos históricos. Tenemos, por ejemplo, que la visita a los cementerios por parte de los niños, que hoy en día siempre a los niños se les intenta un poco aislar, ¿no?, de la muerte, que no se enteren mucho de estos procesos. Pero, antiguamente, los niños iban, por ejemplo, a los velatorios y visitaban los cementerios el Día de los Difuntos. Y hasta mediados del siglo XX era de lo más normal que se hiciesen fotos con la lápida que visitaban. Ese día de Todos los Santos y se moría un familiar, pues durante las semanas siguientes iban y también se hacían fotografías en esas lápidas. Como digo, la muerte formaba parte de la vida, estaba muy integrada. Hoy en día eso tendemos como a aislarla, separarla. Sí, lo que no nos gustó, intentamos quitarlo, como si no existiera. Efectivamente, eso es. Los cementerios antes estaban dentro de las ciudades. Aquí en Ciudad Real, pues teníamos en Santiago, en San Pedro. La ruta guiada de la novela que hicimos hace también muy poquito, lo comenté. Aparte de Santiago o San Pedro, en la calle Paloma, al final, ya casi en la plaza de San Francisco, hay unos pisos nuevos que hicieron más o menos enfrente de donde está la Once y Telepisa. Bueno, pues ahí había antes una iglesia y hace una década sacaron huesos de su suelo. Eso es, porque los enterramientos se hacían dentro de la ciudad. Luego ya con Carlos III, estamos ya a finales más o menos del siglo XVIII, los cementerios se sacan fuera también por cuestión sanitaria, porque eso podía traer enfermedades y demás. Y el proceso de la muerte, tenemos una agonía, un momento de la muerte y los días de después, pues era algo, como digo, que formaba parte y era un acto social realmente en la capital y en los pueblos. Porque bueno, la capital pues era como otro pueblo más en lo que tradiciones y costumbres se refieren. Tenemos, por ejemplo, si nos metemos ya un poco en profundidad, momentos de la agonía. Cuando una persona estaba a punto de morir, se solía reunir la familia, a veces también los amigos, para esperar ese último adiós. En muchos pueblos y también aquí en Ciudad Real se hacía, una persona anciana era la que se tenía que encargar de comunicar que esa persona había fallecido. Y muchas veces le ponían un espejo justo delante de la boca para ver si echaba aliento y se empañaba el espejo o no. Era una forma de comprobar. O sea, ese era como un método de saber si estaba realmente muerto o no. Eso es. Igual que ahora se miran las pupilas, el pulso y todo eso, antes el espejo. Entonces, ahí está, en la propia casa se ponía el espejo. Y luego había sitios como, por ejemplo, Argamasilla de Alba, donde se echaba agua bendita en las cuatro esquinas de la habitación, donde estaba esa persona que justo en ese momento acababa de fallecer, y se descolgaban cuadros religiosos que tuviesen esa habitación y el más importante se ponía a los pies de la cama. Y justo en el momento de la muerte, la gente se apartaba de los pies de la persona que acababa de morir porque se decía que por ahí escapaba el alma. Entonces, claro, no vaya a ser que el alma se pegase a ellos. Pues no, eso tampoco es plan. No, no, no. Cada cosa que lleve en su curso. Efectivamente. E inmediatamente se daba la vuelta a los espejos de las casas desde que se moría. Y durante siete días estaban así, dado la vuelta, porque se decía que los espejos podían atrapar el alma de ese difunto. Y más o menos era una semana lo que podía quedarse impregnada su alma en la casa, y por eso eran siete días. Después ya otra vez lo volvían a poner en su sitio. Son costumbres, como digo, de nuestra provincia que hasta mediados del siglo XX, hoy en día ya no se hace. Aunque sí que hay gente que con lo de los espejos todavía le da un poco de yuyu. Sí, eso te iba a comentar. Lo de los espejos es una historia, como un capítulo aparte, ¿no? Fíjate, que no se ponga un espejo delante justo de la entrada de la casa, ¿no? ¿Cosas así? ¿O que no te mires en un espejo a determinadas horas? Efectivamente. Es que todavía sí que está un poco arraigado ese pozo de verlos como una puerta al más allá. O como una forma de que podrían tener los espíritus de comunicación con nosotros, de reflejarse ahí. Y por eso hay todavía supersticiones relacionadas con los espejos. Y una de ellas viene de cuando se moría alguien, que se decía que los espejos podían dejar atrapada ese alma. Y justo en el momento de la muerte teníamos también el toque a muerto. Claro, eso se sigue haciendo. Y eso se sigue haciendo. Es una de las costumbres que en los pueblos todavía se mantiene. Aquí en la capital no. De hecho, es muy curioso porque la gente de muchos pueblos sabe si es una mujer, un hombre o un niño. Depende del repique. Del repique. Y, por ejemplo, antes, si era una mujer la que fallecía, eran 11 toques de campana. Si era un hombre, 12. Así se distinguía el sexo. Y 13 si era un sacerdote. Entonces, también daba pistas un poco de la posición, de quién era el que se moría y demás. Y eso sucedía, ya digo, en el momento de la muerte. Y luego, había gente que el día de todos los santos o de los muertos, el 2 de noviembre, y también si alguien se moría y escuchaban el toque a muerto, si estaban haciendo gachas, paraban y dejaban de hacerlas porque decían que el muerto venía a remover las gachas con el dedo índice. Madre mía. Sí. De hecho, con lo de las gachas, todavía en algunos pueblos, ese día no lo hacen. Intentan no hacerlas. Intentan no hacerlas. Eso es. En otras localidades, lo que hacían era sellar las cerraduras de las casas con gachas, precisamente, porque se formaba como una plasta y era para que no entrase el alma, porque el día de los santos, supuestamente, los familiares que estaban fallecidos venían a visitarte. Entonces, impedían así que entrase y, claro, que no se quedase allí en la casa. Qué curioso estas cosas, ¿eh? Luego, también hay muchas costumbres de poner velas, ¿no? Y también se habla mucho de las ánimas benditas y todo este tema en los pueblos, ¿no? Sí, lo de las velas es algo súper común, aunque, bueno, hay gente que se dedica a temas del tarón y demás, que te dicen que las velas no las pongas en tu casa porque, si no, los atraes y se quedan ahí enganchados en casa. Que lo mejor es o ir a rezarles al cementerio o encender una vela en una iglesia y pedir por esa persona en la iglesia en vez de en casa, que era lo común y lo más usual. Y luego, con respecto a lo de las ánimas, existía la hermandad de las ánimas, que también era generalizado en toda nuestra zona y también en otros puntos de la región y de España. Y esta hermandad se dedicaba a recolectar dinero para después ofrecer misas por los muertos, sobre todo por los que eran de clase social más baja, que en muchas ocasiones no se podían pagar una misa, pues esta hermandad recolectaba dinero para después poder ofrecer misa a estas personas. Hermandad que sale, por cierto, en la segunda novela. Va a tener ahí un papel importante en la trama. Y esta hermandad de las ánimas todavía hay pueblos, como por ejemplo en el campo de Montil, Almedina y tal, donde aún se hace algo relacionado con esta hermandad que organizaba bailes, fíjate, y en los pueblos. Cuando organizaba bailes esta hermandad de las ánimas, de repente paraban la música y decían que si querías seguir bailando tenías que volver a pagar. Ah, mira. Entonces, claro, la gente volvía a pagar y eso era dinero para la hermandad. Y se encargaban también, cuando alguien se moría, de ir a la casa del muerto a rezar por su alma. Entonces, era normal verlos. Muchas veces, porque claro, en los pueblos se solía poner al muerto en la ventana para que la gente que pasara por la calle lo pudiese ver y le pudiera rezar y no se agolpara todo el mundo dentro de la casa. Entonces, a veces se veían a estos hermanos de las ánimas en la ventana rezándole al muerto. Y era algo muy común también. Y luego el luto, que es una cosa que también en los pueblos lo llevan muy de cerca, ¿no? Sí. Muy dentro. Además estaba muy pautado, dependiendo del grado de parentesco que tuvieses, había que llevar X tiempo ese luto. A veces era un año de luto riguroso para los familiares más cercanos y seis de un luto más relajado, pero todavía con bastantes restricciones en tu vida usual. Y había gente que es que se pasaba de luto media vida. Sobre todo mujeres. Sobre todo mujeres. Entre padres, maridos que morían pronto, hijos, porque bueno, antes había mucha más mortalidad infantil y juvenil. Pues eso, había gente que es que se pasaba la vida entera de luto. Que no solo era vestirse de negro y ya está, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, década ya de 60, 70, mucha gente en los pueblos, cuando estaba la tele puesta, si se le había muerto alguien, se daba la vuelta y le daba la espalda a la tele como para no verla y no participar en nada que pudiese evadir la mente y no pensar en ese familiar. Es muy curioso. Y luego está también, bueno, en los velatorios, la figura de la plañidera, que efectivamente existía, eran mujeres en los pueblos que se dedicaban a ir al velatorio a llorar. A veces con más mujeres, a veces solas. Pero como si fuera una actriz. Más o menos, sí. A rezar y a llorar, al lado de la caja y luego... Para ambientar. Eso es, para darle un poco de... Sí, sí, sí. En la película de Volver, si mal no recuerdo, algo se comentaba o algo así, pero sí, 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 existía. Y luego, esta mujer u otra que se encargaba de los rezos, iban durante siete días, siete, ocho, dependiendo del sitio, a la casa donde una persona había fallecido y las mujeres se concentraban con ella, que era la que dirigía los rezos, perdón, y rezaban el rosario cada noche, más o menos a la misma hora, en honor al alma del difunto. Igualmente, si había, por ejemplo, si se había muerto en una habitación, esa habitación se encalaba o la casa entera. Había que tirar la ropa que se hubiera puesto el muerto en los últimos días, todo aquello que hubiese estado en contacto con él. A veces el colchón se llegaba a quemar de la cama. Y, pues eso, era todo para que no se impregnase, para que no se quedase ahí. Una especie de ritos, ¿no? Eso es, era como una especie de rito que hasta hace muy poquito se hacía en los pueblos. Sí, seguro que mucha gente tiene familias en los pueblos, como prácticamente todos, y esto les sonará bastante cotidiano. Sí, seguro. Y, de hecho, hoy en día todavía el tema de la ropa de alguien que se ha muerto, pues hay gente que hereda de sus padres y han fallecido y tal, pero hay otras personas que no les gusta y directamente la tiran. Es una creencia que aún se ha quedado ahí presente en la actualidad. Qué curioso todo este mundo de nuestros antepasados y de personas que hoy están aquí y mañana no sabemos dónde estaremos. Ahí está. Hombre, esperemos que nos quedemos un poquito más. Sí, habría dado guerra por aquí. Hombre, pues sí. Y luego también otra cosa que quería comentar era la procesión ceremonial que había cuando ya el muerto salía de la casa después de que lo velaran, que ese velatorio era un acto social porque ahí se juntaban familiares. Un americano, ¿no? Parece que allí los hacían. Ahí está. Se ofrecían muchas veces aperitivos y demás. Y luego después se iba en procesión hasta un cortejo fúnebre hasta la iglesia para que le dieran un responso o una misa. Y eso todavía en los pueblos de nuestra provincia, en muchos, se hizo. Sí, sí, sí. Y curioso, también hoy en día, hace poco me lo comentaban por Facebook, tanto en la procesión como en las misas se separan hombres de mujeres. Sí, sí, es verdad. Y los hombres suelen tener una posición preeminente en las primeras filas o en el cortejo fúnebre, al inicio del cortejo, y las mujeres detrás. Es curioso, pero... Sí, sí, es verdad. Se sigue haciendo. Si te fijas... Bueno, decir para quien sea muy joven, que antes casi siempre se moría una persona en su casa y que los sanatorios es algo muy reciente, que los velatorios siempre eran en casa. Eso es, muy reciente. Y llegaron primero a las ciudades, los sanatorios, y después a los pueblos. Entonces, por eso... No, hay gente que todavía quiere hacerlo en casa. En la casa, sí, eso es. Y se hacía el velatorio ahí. Y como digo, eran las propias mujeres de la familia las que amortajaban el cadáver, las que preparaban la caja y demás. Y como te he comentado, lo solían poner al lado de una ventana que diese a la calle. Antes predominaban ahora más los pisos, pero antes más las casas de planta baja. Entonces siempre en una ventana que diese a la calle para que los vecinos pudieran pasar por ahí y despedirse de él o de ella. Pues creo que con este tema podríamos tenerlo algo entendido, Pedro, para seguir hablando. Pues sí, sí, porque se nos quedan cosas en el tintero, así que nada, tendremos que dar otra vuelta. Pues Pedro, ya que hemos un poco indagado nuestras costumbres, que parece que es de zonas de pueblo, pero son de todos, y todos tenemos también nuestro pueblo, te invitamos a venir el próximo día y seguir aprendiendo de nuestro pasado. Pues yo encantado, así que nada, nos veremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.